Yo no puedo meter las voces Ni a lo que yo te doy en el corazón Si, lo que se habla no me interesa Porque aquí nadie me conoce Y a quien te ama y me escucha Y a quien te ama y me escucha Y a quien te ama y me escucha ¿Vale? Si, lo que se habla no me escuchan ¡Suscríbete al canal!